para endulzar esta tarde algo sencillo económico con pocos ingredientes hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina de domingo para estos mimos cuatro rebanadas de pan de molde que voy poniendo así desmenuzadas y de paso receta de aprovechamiento que se pueden usar las que van quedando secas tres huevos de tamaño mediano y por cada huevo una cucharada colmada de azúcar de estas grandes tamaños opera y para que queden bien esponjosos una cucharadita de levadura química de estas de las más pequeñas la que se usa para bizcochos y ahora opcionalmente para subirles el sabor podéis poner una cucharadita de licor de anís cualquier otro tipo de licor al gusto aguardiente aroma de vainilla pero así tal cual buenísimos y lo más rápido y desenredado triturar y batir con la batidora y en segundos la masa hecha con esta textura como de natilla espesa directamente porque no necesita reposo en una sartén pequeña aceite de girasol abundante de momento a máxima temperatura en cuanto comience a humear bajo a temperatura media tirando alta que el aceite tiene que tener una buena temperatura cuando entre la masa la voy poniendo así a cucharadas colmadas dejándola caer en el mismo sitio y sin saturar la sartén para que no pierda temperatura estos cuatro de momento y en nada que comiencen a dorar por una cara los volteo para que se vayan haciendo por la otra y así los voy retirando bien escurridos del aceite a un plato con papel absorbente para que no queden grasientos espero que el aceite recupere temperatura y sigo con el resto retiro cualquier resto de masa que no ensucie el aceite ya los cuento cuántos salen y os muestro cómo quedan por dentro y como toque final los voy pasando por esta mezcla de azúcar y canela así que queden bien envueltos un buen plato una docena de mimos para una tarde lluviosa de domingo tan esponjosos como vais a ver que espero que os hayan gustado si es así os agradezco un like y un comentario que compartáis el vídeo que os suscribáis al canal que es gratuito gracias por todo y por tanto y aquí os espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora una delicia de mimos esponjosos y de lo más tiernos y y y